Buenas noches, buenas noches, nos encontramos en el campeonato de microfútbol que se realiza aquí en San Bernardo del Viento, Brisas del Mar, en la gran final masculina, en estos momentos se está enfrentando Panteras versus el equipo de Nueva Estrella, Andellana Nueva Estrella lleva dos goles, Panteras de Moñito lleva cero gol esto es aquí en San Bernardo del Viento, Córdoba, Brisas del Mar, el primer tiempo, este es el primer tiempo bueno, este campeonato finaliza hoy, 20 de mayo uno de los organizadores fue el señor Javier Baena, de aquí de San Bernardo del Viento queremos decirle que este tramitón te la llevamos a través de diario informativo quien siempre te informa y alianza con Francisco Javier Baro Mercado el joven del periodista Soy Yo el joven conocido a nivel nacional por gestionar la antena claro a través de Caracol Noticias en José Manuel de Altamira y hacer otras peticiones a nivel nacional en el mismo corrimiento José Manuel de Altamira bueno, como pueden ver así va el campeonato ya dimos la parte femenina transmitimos la parte femenina, sí ahora estamos transmitiendo la parte masculina gol, gol, gol de Panteras gol de Panteras, se pone el partido 2 a 1 2 a 1 partido se pone 2 a 1 aquí en San Bernardo del Viento 2 a 1 2 a 1 2 a 1 se pone el partido bueno, así va el partido aquí en San Bernardo del Viento Córdoba partido final aquí en Brisas del Mar en la cancha de Brisas del Mar se enfrenta a Partera versus Nueva Estrella Nueva Estrella, este personal que está mirando el partido en San Bernardo del Viento comenzó perdiendo las Panteras comenzaron perdiendo 2 a 0 ahora van 1 a 0 hicieron un gol se repusieron como para decirlo así y y nada que hacen las Panteras hacen su gol vamos a ver si va el partido pueden ver el panorama del partido en Brisas del Mar y nada está poniendo el partido más fuerte más apretado se lleva Pantera Pantera el equipo de Pantera toca más el balón por el momento toca aquí, toca allá excelente se burla de él pasa hacia adelante se lo tira el otro amigo y gol gol de Pantera 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Pantera de moñito de moñito de moñito 2 a 2 2 por 2 2 por 2 de moñito uno cambio aquí bueno el muchacho la pantera parece ser que quiere desempatar y nada nueve estrellas ha bajado su ritmo no llega la estrella no está llegando la pantera vamos a ver lleva pantera nada la toma nueve estrellas pantera está bajando aquí rango acá bueno compren rifa en la livio la livia de los josé manueleros los invito a comprar rifa en la livio la rifa de los josé manueleros cordial saludo a la gente linda de josé manuel de altamira cordial saludo y en iber barrio en estos días saca su nueva canción y compositor de san bernardo del viento a ver no 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 ese es el partido cambio hay acá aquí viene un cambio vamos a ver número 19 número 17 bueno el partido a rojo La pantera La lleva pantera Casi lo hace A ver A ver Así lo hace nuevamente Lleva pantera, pantera Gol de pantera Gol, 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 gol Tres goles a dos Tres goles a dos Le va pantera arriba Dos, nueve estrellas Nada que resucita Ha bajado de nivel Empezando ganando Dos goles a cero Bajado de nivel Bueno, bueno, eso es Que nueve estrellas Ha tenido Cuatro por dos El marcador Va a darle A pantera al pollito Gol de marlo Gol de marlo La misma presión Que te he cansado Que diga A ver Amarilla Una amarilla A pantera Una amarilla Pantera Cuidado 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 Un momento Está jugando Pantera Versus Nueva estrella De San Bernardo Del Viento Pantera De Moñito Nueva estrella De San Bernardo Del Viento Va ganando Pantera De Moñito Cuatro goles A dos Pantera Lleva Cuatro goles Pantera De Moñito Cuatro goles Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! El partido ha sido el partido hoy aquí en San Bernardo del Viento, vereda Brisas del Mar, entre Panteras de Moñito y Nueva Estrella de San Bernardo del Viento, va perdiendo San Bernardo del Viento por dos goles, Moñito lleva dos, Pantera lleva, Moñito lleva cuatro, Brisas del Mar lleva dos, Pantera lleva cuatro, Brisas del Mar lleva dos. Panodama que rodea el campeonato de fútbol aquí en San Bernardo del Viento, Córdoba. Se meten a vereda Brisas del Mar. Panodama que rodea el campeonato de fútbol aquí en San Bernardo del Viento, Córdoba. Brisas del Mar. Gol, 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 gol de Pantera, Iván. Cinco, cinco goles. Gol de Pantera. Moñito. Marcador cinco por dos. Cinco por dos. Nueva estrella, nada que resucita, comenzó a ganar y va bajando. Vieron eso, vieron esa jugada, la vieron seguidores. Un saludo. ¡Vamos! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Vamos! ¡Vamos, te la vamos! ¡Vamos, pata todos! ¡Vamos! 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 el partido el partido pantera 5 goles 5 goles a 2 goles Nueva estrella a 2 goles Hale 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 No, no, no. van a sacar el equipo de pantera, va a sacar, ese con una falta ahí, a ver, falta, 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 vamos a ver, uff, casi San Menardo lo hace, pero no pudo, primer tiempo, primer tiempo,